La voz no tiene sentido El silencio lo es todo Pero en su propio olvido En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino Música Encerrado en el tiempo Ha perdido el varón Para escapar de su verdad Pero sin ilusión En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino Música 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 Pero se toca, te lo juro amiga mía, me prenderé tu amor como una loca. Siento vergüenza, lo vi, lo que han dicho las niñas de mí en la fiesta. ¿Cómo es posible que inventen chismes que rían de mí? Sé que no soy un bala, ni tampoco es error de las chicas. Pero crearme niña, yo soy un hombre normal que puede defenderse. Me están quemando y no sé quién pudo haber comenzado todo. Yo necesito saber de dónde pudo salir el chisme. No salió del baño de mujeres y mi reputación voló. Chaban de ti mañana muere, es otra dimensión locura. Salió del baño de mujeres y mi reputación voló. Chaban de ti mañana muere, es otra dimensión locura. Chaban de ti mañana muere, es otra dimensión locura. Chaban de ti mañana muere, es otra dimensión locura. Te recuerdo todavía, con la cara desvelada, la ternura en la sonrisa y el verano a tus espaldas. Música Era casi de mañana, me dijiste hasta luego, te marchaste lentamente, convirtiéndote un recuerdo. Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada, y tu piel de azúcar en mis labios. Te vuelves a la nada. Sin evitarme la nostalgia, me duelen los días a tu lado. Y yo me resigno a perderte, te vas confusado. Música Con el tiempo transcurrido, me lastima íntimamente. Música Y pensar en tu regreso, me resulta insuficiente, para mí no hay nada eterno. Música Y quieres ver estar contigo, nada más que por salvarme, y creer que sigo mi amor. Música 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 Es el humilde que se pierde, en las paredes del cuarto vacío Sus miros que te gritan que me ames, sin sentido Hablando sin hablar, pensando en ti nada más Creo que me estoy quedando en la oscuridad Y en vano busco una señal que me quedé muy cerca de ti Siento que no soy la misma desde que te vi Y lejos quedan con esperanza que diga que puedes enamorarte de mí Creo que me estoy quedando en la oscuridad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!